Dos delincuentes cubriendo su rostro con casco, encañonaron y detonaron para intimidar al ayudante y conductor de un camión repartidor de huevos y despojarlo de sus pertenencias cuando se disponían a despachar en un supermercado contigo el monumento de la colonia 9 de junio. Las víctimas responden a los nombres de Akin Gutiérrez de 40 años, conductor del camión, y Brian Pilarte de 24 años, el ayudante, despojados de dos celulares, una tablet y dos mil córdobas. Estamos despachando el producto y al final pues aparecieron ellos por la espalda y traté de forcijar para que no me quitaran el teléfono, pero ya él me empezó a disparar, entonces una detonación hizo y ahí a él lo encañonaron y ahí ya no quise seguir haciendo nada. ¿Qué se le llevaron? Mi teléfono, la tablet del trabajo y la billetera de él. Se parqué una moto a la orilla de nosotros, nosotros inocentemente pensamos de que eran tipo cualquier persona, pero de repente vienen y se nos cruzan detrás de las puertas y nos dicen, loco dale, sacate todo, bolseate. Entonces yo le digo, loco calmate, llévate todo, no me hagas nada. Entonces me dicen, dale apurate, dígame todo lo que tenés. Se me llevaron la tablet del trabajo, el celular del compañero y mi billetera. Hicieron la detonación que por ahí está, la pueden ver. Nosotros no hicimos nada para, sí, sí, ahí está el casquillo y ahí está el plomo, también lo pueden ir a enfocar. Los delincuentes, después de cometer su fechoría, se dieron a la fuga a bordo de una motocicleta color negro sin placa. La Policía Nacional se encuentra investigando el caso y mediante los videos registrados en cámaras de seguridad con el perfil de los amigos de lo ajeno podrán dar con su paradero. Con cámara de Miguel Anuza, este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.